¡Madre mía! ¡Qué emoción, qué emoción! ¿Por qué decidimos Chicago? Y esto sí que tengo que nombrar a Mercedes. Porque Mercedes tenía muchas ganas de montar Chicago. Lo había visto en otra ocasión hace muchos años y habíamos disfrutado mucho de ver a un grupo de mujeres asesinas. Era como cambiar el chip, como darle un giro diferente a lo que habíamos propuesto hasta ahora encima del escenario. ¡Pobrecilla! Yo la quiero como personaje y como persona. Y canta que ella dice que canta mal. Mentira, lo hizo genial. Y ahí porque no hacía las cositas. Pero si hace las cositas, está estupenda. ¡Billy Finn! Me sale gallo. No, la verdad es que teníamos el texto delante por si acaso. Y sí que a veces desafinabas. Tenías que volverlo a repetir. Bueno, bastantes veces. Y luego quedó, la verdad es que quedó estupendo. Pero daba gusto oírnos. Parecíamos profesionales. Puede hacer favores con una condición. ¡Qué buena que es mami! Luego pago yo. La vida es, me das, te doy, lo sabe hasta un bebé. Y quiero más, por lo que doy, que un gracias no hay de qué. Sí, la verdad es que fue toda una experiencia. Toda una experiencia. Y además, las canciones todavía. Yo el baile nulo. Yo soy Verónica Jarr. Mi papel es un regalazo. Un regalazo porque soy la hermana de la prota. Porque como había ido a la mamma mía, pues estaba... Me encantaba, me encantó la audición. Estamos muy bien todas. Y me parece muy emocionante. Pues llega la pandemia. España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Yo incluso pensé, ah, qué exageración, ¿no? Pues si todos los años muere un montón de gente por gripe. Eso es lo primero que pensé. Pero claro, eso me duró dos días. Pero que bueno, era lo que había y había que aceptarlo. Se hizo muy largo. Hay tanto tiempo sin salir de casa. Después del trabajo que sabía que estaban haciendo, que había venido algún ensayo. De hecho, alguna compañera yo le había dejado un vestido para que, bueno, nos contaban y tal. Pues imagínate. Me ponía una mascarilla para salir, otra para entrar, otra afuera. Llegabas a casa y a ducharte, quitarte toda la ropa, lavarte... Madre mía. Justo venía el martes para incorporarme, que teníamos ensayo general el viernes, esa semana. Y me llama Beatriz Santiago, que sabes que es nuestra directora. Y yo no daba crédito que... Porque yo como que no me había enterado todavía todo esto del COVID. Teníamos el musical prácticamente terminado. Estaba todo grabado. Estaba a punto de abrirse el telón para estrenar. Y llega esta pandemia que nos dejó en casa, con las ganas, los trajes, la música y la apertura de telón. Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Además, las clases son muy divertidas. Sí, es verdad. Fueron muy amenas, estuvieron muy bien. Sí. Sí, sí, sí. Sí, a mí la clase de esas me encantó. El primer día me emocioné muchísimo. Cuando ya vi que la cosa pintaba mal. Llamar, bueno, vosotros lo sabéis, porque os llamé a vosotras. Llamar a todas, a todas las compañeras que vivían solas. Porque pensé, si yo, con mi familia, en casa, lo estoy llevando mal, mis niñas, yo digo mis niñas, aunque tengan 80 años, son mis niñas. O tus mayores. Mis niñas, ¿cómo lo estarán pasando? Hicimos unas reuniones que yo estaba ilusionada. Además, al principio lo hacía por teléfono y no conseguí uno de los días conectar. Me fui a una tienda y, bueno, me compré uno nuevo, luego puse el ordenador, en fin. Sí. Y sí que en esta última etapa que hemos hecho clases por el Zoom, pues muy bien. Además, genial. A ver, no es lo mismo que presencial, porque claro, pero muy bien. Ve a dirigir unas clases que estaban genial. Hemos hecho, pues, improvisaciones. Muy bien. Hemos estado conectadas desde septiembre por Zoom para poder contarnos qué es lo que nos está pasando. El encierro para las mujeres que viven solas, pero las mujeres que sufren violencia, ha sido muy difícil para mucha gente. Tener un grupo de apoyo también ha sido fundamental para sentirnos mejor. Estoy triste. Estoy dolorida. Estamos contigo. Si me hubieses creído. Quiero llamar a una amiga. Necesito compañía. Mantengo una relación muy malentada. Las quiero tanto como ya saben. Toda mi vida profesional, cuarenta y tantos años, luchando a favor de las mujeres. Y dejé mi otra compañía mixta por venirme a una compañía de mujeres en las que se empoderaba mujeres. Teníamos nuestro espacio de tertulias, nuestras tormentas de ideas. Y, bueno, pues, hicimos muy buenos trabajos a nivel personal. Pues, yo empecé hace siete años. Por las circunstancias que me quedé viuda, me quedé sola. Estaba bastante mal. No tenía ganas de nada. Y una amiga me dijo, yo estoy en el grupo de teatro, ¿por qué no te vienes? Porque estoy convencida, convencida, pero además al cien por cien, que el teatro te puede ayudar muchísimo. Es terapéutico. Por mi profesión, tenía de vez en cuando que exponer. Y yo soy muy tímida. Bueno, ya lo sabéis. Soy tremendamente tímida. Como tu personaje. Como mi personaje. Exactamente. Entonces, pensé que me vendría bien para vencer la timidez de hablar en público. Y, aparte, es que me apasiona. Yo vi que el ayuntamiento ofertaba un curso que se llamaba Teatrato. Y, bueno, pues, esto fue en septiembre del 2006. Siempre dicen que este teatro es terapéutico. Pero, ¿cuál es la terapia? La terapia, sobre todo, es generar un grupo que se apoyen mutuamente. ¿Qué? No, no, no! No, no, no. Tiene un lindo lema que es su portavol Qué buena que es mami, luego lo soy yo Puede hacer favores con una condición Qué buena que es mami, luego pago yo La vida es, me das, te doy, lo sabe hasta un bebé Y quiero más, por lo que doy, que un gracias no hay de qué Tiene un lindo lema que es su portavol Qué buena que es mami, luego pago yo Sé buena conmigo y yo lo seré contigo